Que bonitos son ustedes, debajo de esas dos ejas, debajo de esas dos ejas, que bonitos no te venden. Ellos te quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. ¡Malaguería salerosa! Porque si tú no los quisieras, o si tú no los quisieras, malaguería salerosa, y decirte, niña hermosa. ¡Oh, sí! E aquí... E aquí... Y aquí... ¡Gracias!